Hay una ausencia en nuestro comité central. ¡Viva! 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 Enero del 59 triunfa la revolución Desde la sierra maestra empezó a salir el sol Es la hora de limpiar Cuba de miseria, una bala, una ilusión Dos únicos destinos alteran la conciencia Ser al fin libres o si no la fosa común Lo de nacionalizar a más de uno hecho pa' atrás No pretendo que mi tierra sea también de los demás Mire usted es lo que hay y a doblar la espalda Desde hoy todo es igual Por un futuro mejor, sin olvidar el pasado Queda un camino de esperanza por recorrer Y alguno decidió huir Con su fortuna se fue Pero sin marchas te aseguro no vas a volver En el exilio vergonzoso del Miami's Way of Life Vive toda la gente guapa que era dueña del país Pa' volver a saquerar Están esperando Esperar mejor sentados Y siguen los gusanos Creyendo que algún día Tendrán la isla a su antojo y disposición Pero la vida pasa El tiempo no perdona Y sin embargo Y sin embargo con embargo no tienen opción Hasta la victoria pierde Y siguen los gusanos Y siguen los gusanos Creyendo que algún día Tendrán la isla a su antojo y disposición Pero la vida pasa El tiempo no perdona Y sin embargo con embargo no tienen opción ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v Pero la vida pasa, el tiempo no perdona y sin embargo con embargo no tienen opción. Y siguen los gusanos creyendo que algún día tendrán la isla a su antojo y disposición. Pero la vida pasa, el tiempo no perdona y sin embargo con embargo no tienen opción. ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva!